13 de julio muy buenos días queridos hermanos este es su devocional maranata el señor viene el día de hoy se titula unión y separación bajo el fuerte clamor la cita bíblica la encontramos en el libro de isaías capítulo 60 versículos 1 y 2 que dice así levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de jehová ha nacido sobre ti porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones más sobre ti amanecerá jehová y sobre ti será vista su gloria a medida que nos apremien las pruebas se efectuarán nuestros días una obra de separación y también de unión algunos en la actualidad están dispuestos a tomar armas de guerra en tiempos de verdadero peligro pondrán de manifiesto que no han edificado sobre un fundamento sólido cederán a la tentación los que han tenido gran luz y disfrutado de inestimables privilegios pero no los han perfeccionado se apartarán de nosotros justificándose con diversos pretextos al no haber recibido el amor de la verdad aceptarán los errores del enemigo prestarán atención a espíritus seductores y doctrinas de demonios y se apartarán de la fe pero por otra parte cuando la tempestad de la persecución se desate realmente sobre nosotros las verdaderas ovejas escucharán la voz del verdadero pastor se realizarán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos y muchos de los que se han extraviado alrededor retornarán para seguir al gran pastor el pueblo de dios se unirá y presentará un frente compacto al enemigo en vista del peligro común cesará la lucha por la supremacía no habrá contiendas para determinar quién es el más importante ninguno de los verdaderos creyentes dirá yo soy de pablo y yo de apolos y yo de cefas el testimonio de todos y de cada uno será yo sigo a cristo me gozo en él como en mi salvador personal cuando el mensaje del tercer ángel se transforme en el fuerte clamor su proclamación será acompañada de gran poder y gloria el rostro de los hijos de dios resplandecerá con la luz del cielo muchos de los gobernantes son personas a quienes satanás domina pero hasta entre ellos dios tiene sus agentes unos pocos de los agentes de dios tendrán poder para contrarrestar mucho mal así proseguirá la obra hasta que el tercer mensaje haya terminado su misión durante el fuerte pregón del tercer ángel estos agentes tendrán oportunidad de recibir la verdad y algunos de ellos se convertirán y soportarán con los santos el tiempo de angustia amén hermanos así es entonces habrá separación de las personas no transformadas no convertidas por el poder de cristo pero habrá unión también de otras que van a creer y se van a unir al remanente de dios pidamos la sabiduría nuestro dios para que nos dirija y podamos hacer su voluntad y llegar a estar en a formar parte de su remanente que dios les bendiga un lindo día para todos no